¡Suscríbete al canal! Ya no me acuerdo, no sé, que entre la hermana ¿Te la metiste a la hermana en la cama también? No, no, la invité a la semana a salir y salió con la hermana Que haga el sexo con mi novia, pero no yo Cuando mandé mano me di cuenta que no, que no era mujer ¡Oh! ¡Voltaste rápido, te quedaste con esa banda! Nos quedamos, nos quedamos ¡No se quedó, no se quedó, no le gustó! Tú más bien, cuéntanos, cuéntanos cuál es la mayor sorpresa que me has dado Disfráselo, disfráselo ¿De qué se ha disfrazado usted? Cuéntanos Pues no te puedo disfrazarte de la mujer maravilla para sorprender Algo así Y que tiene de malo la mujer maravilla Ahí fue cuando me dijo que era gay Pero la parte que ella no cuenta es cuando salió disfrazada de Robin Ella y dijo que era gay también Caso cerrado ¿Cuándo llegan los papás? ¿Cuándo llegan los papás? Ella es la mayor sorpresa que a mí me han dado en toda mi vida Que me dejó loco, pero loco, loco, sin idea Yo está... Espérate un momentito, me están llamando ¿Aló? Sí, dime, ¿estás? Yo estoy aquí, pues te digo Sí, estoy aquí trabajando todavía Yo estoy aquí, pues te digo